Muy buenas compañeros, aquí estamos otra vez aprendiendo de coches. Estamos con un Volkswagen Tiguan, miro el nombre, sé que es un Volkswagen, pero como el apellido siempre me da igual, sabéis que yo puedo decir de Porsche Cayenne y este tipo de cosas, me seguirán pasando, ¿vale? No soy el mecánico más conocedor del automóvil a nivel comercial que os vais a encontrar. Soy un desastre. A mí me preocupan los motores, la tecnología que lleva cada coche y lo demás me da un poco igual. Entonces, como os digo, estamos con un Tiguan con, ¿cuántos kilómetros tiene esto? 147.000. Un Tiguan con 147.000 al que le estamos haciendo un mantenimiento de la válvula PCV, de esta tapa de balancines completa, con esta válvula que viene aquí, que como ya sabéis hay que sustituirla cada 60.000 kilómetros. ¿Lo dice el fabricante? No, os lo digo yo. Luego cada uno que haga lo que le dé la gana. Aquí dentro del motor, venid por aquí y os lo enseñé. Vamos a coger la nueva y ahora después os cuento una cosilla. La tapita viene aquí arriba, tal cual veis. ¿Qué función tiene esta tapa? Bueno, lo primero, tapar como buena tapa. Y lo segundo, todo esto que veis aquí es una especie de filtro decantador o separador que separa los gases que se generan dentro, el aceite, del aire. Y el aire que tiene que salir viene por aquí a través de este tubito, que lo tenemos aquí retorcido ahora mismo, y lo vuelve a meter directamente a la admisión, como si fuese aire de la calle. Pero claro, si todos los gases que se generan aquí dentro, con la presión que genera, con el aceite, porque todo esto siempre va bañado en aceite, no los filtra bien este separador, hacemos que el aceite se meta por aquí y luego el coche consume aceite. Fijaos lo que ha pasado con esta tapa que estamos cambiando. Aquí tenéis la vieja y aquí tenéis la nueva. Y de primeras tenéis que ver que hay una modificación sustancial. Os lo explico. Fijaos en estos dos tetones que hay aquí, que son dos microválvulas también. Y fijaos dónde los han colocado ahora. Fijaos en esta forma que hace aquí en la esquina del propio decantador. Es mucho más pronunciada que esta y es distinta. No sé si será mejor o peor, lo que sí que sé es que cuando este cliente me comentó el problema de su consumo de aceite, le dije, antes de volvernos locos, vamos a cambiar el decantador porque probablemente tengas un problema relacionado con el decantador porque nadie los cambia, 147.000 kilómetros y sin cambiar. Cuando nos metimos a mirarlo en el programa de Volkswagen, vemos que el fabricante tiene una modificación de la pieza, precisamente por este problema. Entre que no se cambia por mantenimiento y que luego encima el fabricante ha hecho una mejora, le ponemos esto y solucionamos. Y para poner esto, que lo vamos a volver a dejar aquí en su cajita para montarlo ahora bien, pues no es quitar y poner. No, esa es la manera fácil y mala de hacerlo. Quitamos la tapa y para quitar la tapa tenemos que quitar los inyectores que los tenéis aquí. Venga, a ver si me sabéis decir si estos inyectores que tenemos aquí son piezoeléctricos o son de bobina. Ponerlo por los comentarios. ¿Os doy una pista o no? ¿Vale? A ver si me lo sabéis decir. Bien, pues una vez que quitamos los inyectores, que para el que sea un poquito más profesional que me diga si es piezo o de bobina, lo sacamos, observamos cómo están los inyectores, verificamos cómo está el asunto y quiero que os fijéis en esta parte de aquí abajo del inyector, que es en la junta. Bueno, el inyector, como veis, tiene mucha mierda, que todo esto hay que limpiarlo. Y la junta, Mario, ¿tenemos por ahí un ganchito? Sí, espera, vamos a sacarla. Y las juntas nuevas, ¿las tenemos por aquí? Déjamelas, por fin. Fijaros que esto está aquí pegadete, pegadete, pero lo voy a separar para que lo veáis. Ahí está, fijaos la mierda que ha caído, las cosas en directo, como me gustan a mí hacerlas y sin preparar nada. Toda la vida lo he hecho de la misma manera, no voy a cambiar ahora, porque me veáis vosotros aquí en YouTube. ¿La junta? Bueno, sí, trae, trae, sin problema, sí mismo. La juntita nueva, la juntita vieja. ¿Por qué hay que cambiarla? Porque este inyector, cuando le ponemos en su sitio y le apretamos hacia abajo, hace esto. La juntita de cobre la aplasta y coge la forma de la culata para que quede perfectamente sellado, porque la parte que tiene que sellar es esta. Porque por aquí sale el gasoil a presión, a ver si sabéis a qué presión, venga, ponedlo en los comentarios. Os digo que más de 1.000 bares y menos de 3.000, porque alguno va a decir alguna barbaridad. Entonces, por lo menos vamos a filtrar. Se sella. Y para que se selle correctamente, ¿qué necesitamos? Pues necesitamos hacer un buen asiento. ¿Habéis oído la expresión de hay que escariar los asientos de los inyectores? Pues sí, en este caso vamos a escariarlos. ¿Cómo los escariamos? ¿Cómo los limpiamos? Pues cogemos este útil, por ejemplo, yo tengo aquí varios, este útil con el diámetro de la cabeza del inyector y nos venimos para acá. Ahora, nos subimos aquí en la banquetita, los que somos chiquititos, ponemos esto para no dañarnos las rodillitas ni dañar el coche y lo introducimos por el orificio del inyector. Y aquí ya es. Unas vueltecitas, muy suaves, no lo voy a hacer ahora mismo porque no estoy en una posición correcta. Ahí está. Unas vueltecitas y lo que hacemos es que el asiento de abajo de aluminio le dejamos completamente plano. Pero no sería correcto si lo estamos haciendo así solo. ¿Qué tendríamos que hacer? Para hacerlo de una manera más fina. Lo primero, tener mucho cuidado con todas las virutas que se van a generar ahí dentro, porque las virutas que se generan ahí dentro no pueden quedar ahí dentro, hay que sacarlas. ¿Y cómo lo hacemos? Pues este kit está chulo porque si le sacamos un calentador, aquí tenéis el calentador del número uno, empezamos por aquí, calentador e inyector. Sacamos el calentador, ojo, con el riesgo que tiene sacar el calentador. Vente por aquí, os vamos a enseñarles qué es lo siguiente. Sacamos el calentador y cogemos un útil que tenga el mismo paso que el calentador. A ver si atinamos a la primera. Mira, yo creo que es este. Vamos a sustituir el calentador por este útil. ¿Y este útil qué va a hacer? A ver si lo vais adivinando. Lo metemos aquí, lo hacemos girar. Y si he atinado, enroscará. Y no he atinado, así que voy a por otro más grande, que es el siguiente, que es este. Y ya me voy a por la siguiente pieza, que es esta. Y de hecho, si lo dejo ya preparado, me será más fácil. La dejamos enroscadita. Y ya voy dando una pista, ¿verdad? Con esta válvula que lleva de paso de aire. La metemos aquí dentro. Le hacemos girar. Siempre con muchísimo cuidado, que esto es aluminio, ¿eh? Y para arreglar una cosa no podemos joder otra. Esto ya está fenómeno. Ahí está. Cerramos la válvulita. Y adivina adivinanza. Cogemos la manguerita de aire a presión. La conectamos aquí. ¿Y qué pasa si abro? Vosotros mismos lo vais a ver. Atención. De hecho, como siempre os digo, los vídeos son explicativos. Y se tratan de hacer en un tiempo pequeño, sin... sin realmente todas las precauciones que se deben de tomar. Yo voy a hacer una breve explicación. Cuando yo abro aquí, ¿veis lo que está pasando? Está subiendo. Toda la suciedad que se vaya a ir generando del escariado. Y si abro más, sube más. Y las virutillas salen para arriba. Entonces, evitamos, aunque se van a generar muy, muy, muy pocas virutas, porque simplemente le vamos a dar nada, un tientecito para que el asiento sea bueno. Pero si hacemos las cosas así, pues nos garantizamos que quede de una manera muchísimo más profesional y que el asiento del inyector sea perfecto. Muchos de vosotros me diréis, ya, pero yo eso lo he hecho muchas veces y nunca he escariado y no he tenido problema. Bueno, hasta el día que lo tengas. La manera correcta de hacerlo es limpiar muy bien el asiento. Hay veces que no es necesario ni escariar, que simplemente pasándole un... pues cualquiera de estos útiles para que se quede limpito, va bien. Pero todo lo que sea generar mierda ahí dentro, si la podemos ir sacando, muchísimo mejor. Hay gente que lo hace con la aspiradora, hay gente, pero en este caso, que los inyectores vienen sumergidos en la propia tapa de balancines con el aceite, pues es un poquito más complicado. Así que ya sabéis una manera que hay de hacerlo, que es la que lo hago yo. No sé si será la mejor, si será la peor, pero yo os la cuento. Así que el que diga, es que yo lo hago mejor así, haz un vídeo y me etiquetas y encantadísimo de aprender. Lo digo porque ya habrá alguno por ahí que dirá, es que yo lo hago mejor. Encantadísimo de aprender si lo haces tú y me etiquetas. Y nada más, por aquí seguimos con la revisión. Como veis, siempre los filtros, cuidado, originales, valen muy poquito de diferencia con respecto a los alternativos. Sabemos que Volkswagen no fabrica filtros, pero yo me gusta tener todo controlado y pedir el recambio original. Además, lo hago siempre a ProService, que es muy sencillo. Es una web en la que se pide, a través de Parlink, si es que no tienes ni que llamar por teléfono ni viene nadie, no se equivocan porque pides tú la referencia, lo metes con el número de bastidor. Genial. Y ya que estamos aquí, os enseño este o no. ¿Sabéis cuál es? ¿Os suena? ¿Le conocéis? El inyector de las Blue. Está un poco guarrete. Ya metidos en este fregado, pues lo que hay que hacer es limpiarle. Y nada más, compañeros. Para quitar esta tapa de balancines, habéis visto que hemos tenido que descubrir la correa de la distribución. Pues ya una vez que la hemos descubierto, no nos cuesta nada echarle a un ojillo, 147.000 kilómetros, vemos el tensor, si está en su posición, si se ha desplazado para adelante, para atrás. Si te gusta tu trabajo, todo esto lo haces encantado de la vida y con muy buena gana. Y por mi parte, siguiente vídeo en un par de días. Hasta luego.